Situado en el mítico barrio popular de Babsowica. Los primeros colores del Esperance eran blancos y verdes, pero en 1920, el club contrató a un joven estudiante de secundaria que proporcionó el club con un cargamento de camisetas a rayas verticales rojas y amarillas. Estos se convirtieron en los nuevos colores del Esperance. En 1939 logra ganar la primera Copa de Túnez, al imponerse a Letoille Sportive, su gran rival histórico. Después de la independencia de 1956, el Esperance no solo se convirtió en un club polideportivo, sino también el club más exitoso del país en el futuro. El equipo de fútbol es aún hasta hoy, el corazón del club. Se hizo popular no solo por los títulos que habían ganado, sino también por el espectacular estilo de juego agresivo. En 1963 nació el estilo de ataque que impuso su entrenador Abderramane Benezcedine, quien introdujo rigurosos principios defensivos inspirados en el fútbol italiano. En la década de 1970, el club logró sumar tres campeonatos de liga en 1970, 1975 y 1976, mientras que en 1979 se hizo con su cuarta Copa de Túnez. No fue hasta 1982 cuando el Esperance volvió a proclamarse campeón tunecino, sumando posteriormente tres títulos más de liga y otros tres de copa, todos ellos ante uno de sus rivales principales de la capital, el club africain. La llegada de grandes nombres en el mundo del fútbol, como Roger Lemerre, Francia, Amarildo, Brasil, o incluso los polacos Antoni Piechnicek y Vladislav Muda para entrenar al primer equipo llevó al club a otra dimensión del fútbol tunecino. En 1987, el Esperance llegó a la final de la Recopa Africana contra el Gorma y AFC de Kenia, pero no pudo ganar el título. En 1989, el club ganó su primer doblete. A partir de los años 90, llegó la época dorada del club. El Esperance ganó todos los títulos posibles a nivel doméstico y continental, la Liga de Campeones, la Copa CAF y la Supercopa Africana, así como otros torneos árabes y afroasiáticos como la Liga de Campeones Árabe. El equipo de fútbol continuó ganando títulos nacionales, con seis ligas y tres copas al final de la década de 1990. Su momento más importante fue en 1994, cuando venció al Zamalek Kairota en la Liga de Campeones de 1994. Tras el cambio de siglo, el club no lograba repetir el éxito en la Liga de Campeones, a pesar de que el equipo se había proclamado campeón de Túnez ininterrumpidamente durante siete años, desde 1998, hasta alcanzar los 20 campeonatos en la historia del club. El equipo ganó dos copas consecutivas en 2007 y 2008 y los campeonatos de Liga desde 2009 a 2012. Además, el Esperance volvió a reinar internacionalmente al hacerse con dos ligas de campeones, uno a nivel árabe en 2009 y el otro a nivel africano en 2011, ambas en contra del mismo final. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.